¿Qué pasa con la pandemia? El tema es que todas las empresas del parque industrial de la provincia de La Rioja trabajan con un protocolo muy estricto, protocolo que les determinó la Secretaría de Trabajo. Con ese protocolo no pueden ingresar todos los trabajadores justamente para evitar las aglomeraciones de personal. Y además de que no puede ir todo el personal, está el otro fenómeno que es la baja en las ventas. Evidentemente, el momento económico a nivel nacional e internacional provoca que las empresas del parque industrial de La Rioja no estén vendiendo y no tengan clientes como antes de la pandemia. Esa conjunción entre protocolos que no permiten la totalidad de los empleados y momento económico muy crítico en el país y en el mundo, provoca que hoy en el parque industrial de la provincia de La Rioja, se esté utilizando entre el 45 y el 50% del total que tiene para producir, para generar el parque industrial en nuestro territorio. Un dato a seguir porque ya volvieron a funcionar, pero todavía por el momento económico y por lo que marcábamos recién, no están en plenitud. Parte de lo que se viene en el debate pos-pandemia, el momento económico y cómo recuperarse.